Carita de ángel Carita de ángel Me decías cosas, cositas de amor Me hacías el dueño de tu corazón Carita de ángel, carita de amor Mi carita de ángel Carita de ángel dueña de mi ser Tu carita es dulce como la mía Eres sencilla y tan natural Tu mirada es clara como un manantial Carita de ángel, mi linda mujer Despierto y no te veo al amanecer Te veo que duermes con tranquilidad Pero eres diferente en la intimidad ¿Quién iba a pensar que anoche eras tú? La misma persona que me hacía el amor Llenabas mi cuerpo entero de placer Tu cuerpo era fuego quemando mi piel Besabas mi cuerpo en cada rincón Me decías cosas, cositas de amor Me hacías el dueño de tu corazón Carita de ángel, mi ángel de amor Carita de ángel Carita de ángel